Hola a todos, yo soy Kai y este es mi taller. Hoy les traigo una reseña sobre un vestido que compré en Lolligars de Aliexpress de la marca Diamond Honey. Y este es el vestido en cuestión. Yo lo había visto hace mucho, me parecía muy bonito. Tenía muchos deseos por tenerlo y por fin lo pude tener, aunque lo sigo pagando. Solo quedaban tres y no quería perder esta oportunidad. Anteriormente ya había pedido un vestido ahí y todo había salido excelente en cuanto al envío, al precio y la calidad del mismo. Es este que tengo ahorita puesto, junto con el headdress. Este es de la marca Ocelot, no tan popular como Diamond Honey, pero a mi gusto y a mi parecer bastante bonito. Entonces, esa experiencia salió 10 de 10. El vestido sigue estando muy bonito, de muy buena calidad. Y de hecho tengo reseña de ese video aquí en mi canal. Se los dejo en alguna tarjeta por aquí arriba. Para comenzar voy a contarles que de este vestido en específico encontré varias tiendas en el mismo Aliexpress con el mismo vestido. Obviamente son réplicas, mucho más baratas. El vestido me costó en Lolligars aproximadamente 50 dólares. Aquí voy a estar poniendo el precio. Y los vestidos que he visto en otras tiendas cuestan 25 dólares, 20 dólares, bastante, bastante baratos la mitad del precio. En un futuro me gustaría poder comparar el vestido original que yo tengo y la réplica. Para saber qué tanto hay de diferencia o si realmente existe alguna diferencia. Así que si les gustaría ver ese video, por favor apoyen este y apoyen mi canal para poder seguir haciendo este tipo de contenido. Con este vestido tengo algunos detalles que veremos más adelante. Sin más preámbulos, los dejo con el video de la reseña y de mis opiniones y los detalles, cuestiones que surgieron durante el camino. Para ver el video de la reseña. ¡Now! ¡SUSCRÍBETA! ¡Suscríbete! 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 Este es el vestido por adelante y por atrás. Este es el print. Se ve bastante nítido, bastante claro. Los colores se ven muy bien, las líneas se ven finas. Siento que el print simula un poco un boceto o un dibujo hecho a lápiz. Esta es la parte de enfrente del vestido, tiene el mismo print que la parte de atrás. La parte de abajo de la falda tiene este decorado en blanco y negro con una puntada festón, tipo festón, en el forro y en la falda. Estos son sus lacitos, tiene el mismo print que la falda. Los lacitos vienen unidos al vestido, no son desmontables. Tiene un cierre invisible, al que siento que le hace falta un brochecita en la parte de arriba para que termine de cerrar bien. Por dentro viene forrado, solo en la parte de adelante, en la parte de atrás del busto no viene forrado. No tiene bolsas, punto negativo porque no tiene bolsas. Y en general se ve así. Este es el monito que se pone en la parte de la cintura. Este monito tiene detalles en encaje bordado o tejido, un brochecito con el que se atora en el vestido. Está rígido. Este monito tiene una entretela en la parte de adentro. Y así se ve. Este es el head bow. El head bow tiene los mismos detalles del encaje, con una telita tipo órganza con hilitos plateados. Así se ve ya puesto. Siento que me quedaba un poquito flojo de los lados. Pero en general me queda bien. Siento que con una peluca quedaría un poco mejor porque está como un poco grande la parte de la diadema. Estos moñitos de aquí vienen cocidos. Son listón normal. Vienen cocidos a el tirante. Ahora bien. Este es el detalle que más me llamó la atención. Ya que el último elástico de la parte de abajo no estira muy bien. Y me di cuenta que el elástico no da de sí porque está cosido. No estira. Al menos no estira como estos elásticos de arriba. El último no estira para nada. También me di cuenta que la parte de la falda viene cosida sobre el elástico. Así que con mi poco conocimiento sobre costura decidí repararlo por mí misma. Lo que hice fue descoserlo, desplizarlo, plancharlo, volver a plizar y estirar el elástico y coser la falda junto al elástico. Para que diera de sí. Y así es como me quedó. Al final así es como se veía puesto. Al principio me quedaba un poquito ajustado por la talla. Ya que es una talla L y yo usualmente soy XL. Creí que por el elástico me quedaría bien pero como vimos venía completamente cosido. Pero una vez reparado me quedó sin ningún problema. Y sí, no les voy a mentir. Se ve un poco estirado de la parte de atrás pero no importa. Y bien, ¿qué les ha parecido? Bueno, debo decir. Mi primera experiencia comprando en AliExpress fue muy buena. Con este vestido que tengo ahora mismo puesto. Sin embargo esta vez... No lo sé. Honestamente me he decepcionado un poquito. Quizás sea culpa mía por comprar en AliExpress. Y no directamente con la página de L'Oligals. Pero honestamente en cuanto a envíos me sale más económico comprarlo en AliExpress que en L'Oligals. Además de que nunca he tenido ningún problema con la logística de los envíos en ese tipo de paquetes. Ropa. Sé que las tallas asiáticas son pequeñas. Pero creo que en el caso de este vestido pues no debería haber ningún problema ya que tiene un elástico. No pensé en ningún momento en devolverlo porque aparte de que ya eran muy pocas unidades. Yo sabía que lo podía reparar por mí misma. Tengo el conocimiento básico para poder hacerlo. Entonces nunca pensé en devolverlo. Además es un vestido que realmente quiero. A pesar de que haya surgido ese pequeño inconveniente. Y esa fue mi experiencia. Espero poder ayudar en algo con este video. Muchas gracias por verlo. Y si te gusta este tipo de contenido apóyame con una suscripción, un like, un comentario. ¿Qué piensas de mi experiencia? ¿Te gustaría comprar en AliExpress? ¿O ya has comprado en AliExpress? Si tienes alguna experiencia similar puedes contármela en los comentarios. Eso ha sido todo por el video de hoy. Nos vemos en un siguiente video. Bye. ¡Suscríbete al canal!